Univisión se posicionó la semana pasada como la cadena de televisión en español número 1 durante el prime time u horario de máxima audiencia. Gracias a los buenos datos de audiencia de sus ficciones estelares, El Rico y Lázaro, La Bella y las Bestias y Por Amar Simlay, el canal logró liderar las tres franjas horarias estelares frente a las producciones de Telemundo. A las 8 de la tarde, hora del este, la telenovela brasileña prácticamente dobló la audiencia de su competidor más cercano, el melodrama Mi Familia Perfecta, que se situó por debajo del millón de televidentes totales, P2. 8 de la tarde 1, El Rico y Lázaro, Univisión, 1.769.000, P2-2. Mi Familia Perfecta, Telemundo, 896.000, P2, si bien la diferencia entre ambas cadenas se acortó a las 9 de la noche, hora del este, Univisión siguió aventajando a Telemundo en esta otra franja estelar con su serie de acción que protagonizan Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides frente a la telenovela Sin Senos y Hay Paraíso que encabezan Carmen Villalobos, Mayida Isa, Catherings y Achoke, Fabián Ríos y Carolina Gaitán. 9 de la noche 1, La Bella y las Bestias, 1.683.000, P2-2. Sin Senos y Hay Paraíso, 1.433.000, P2, la exitosa superserie El Señor de los Cielos, a las 10 de la noche, hora del este, también se vio superada en televidentes totales por el superdrama Por Amar Sin Lai, que lideró su franja horaria con 1,7 millones de televidentes totales, P2. Frente a la ficción que protagoniza Rafael Amaya, 10 de la noche 1, Por Amar Sin Lai, 1.704.000, P2-2. El Señor de los Cielos, 1.591.000, P2. Suscríbete a nuestro boletín Así estuvieron las audiencias la semana pasada, P2-1. El Rico y Lázaro, Funivisión, 1.769.002. Pramar Sin Lai, Funivisión, 1.704.003. La Bella y las Bestias, Funivisión, 1.683.004. El Señor de los Cielos, Telemundo, 1.591.005. Sin Seno, Si hay Paraíso, Telemundo, 1.433.006. Mi Familia Perfecta, Telemundo, 896.00, Fuente de las Audiencias, Nielsen.